Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas a este canal, gracias por estar aquí conmigo. Bueno, pues en esta ocasión les traigo un video en colaboración con lo que es la plataforma de Temo. Chicas, que nos estuvieron enviando algunos productos para que yo se los pueda mostrar por aquí y ustedes conozcan los productos que pueden encontrar por ahí, la calidad, el precio y también les cuento que en la cajita de descripción les dejaré la información, el link y también aquí les voy a estar dejando lo que es nuestro código de descuento para que lo puedan aprovechar. También nos están otorgando lo que es $1,500 en cupones más un 90%, así que pues bueno chicas, sin más por el momento vamos a iniciar. Vamos a iniciar con todos los productos que nos estuvieron enviando, miren, son varias bolsitas que tengo por aquí. Tengo de este lado, tengo zapatitos y todo eso, así que pues vamos a iniciar rápidamente. Y pues bueno chicas, vamos a iniciar primeramente con esta, a ver cuál, a ver, déjenme checar. Ok, vamos a iniciar con esta bolsita chicas, vamos a ver qué es lo que viene en esta bolsita. Yo sí sé, por ejemplo, qué fue lo que pedí, pero pues ahorita vamos a estar mostrando así cómo nos están saliendo los productos. Bueno, primeramente chicas, miren, estuvimos pidiendo estos aretes, miren, estos están muy bonitos chicas, son aretes súper bonitos, discretos, sencillos y elegantes. Entonces, miren aquí, ustedes pueden observar, están bien bonitos, me encantó esta partecita de acá que es como aperlado chicas. Me gusta también chicas que estos aretitos tú los puedes utilizar de dos formas, puedes utilizarlos ya sea únicamente con la perlita de arriba, así como están, o puedes utilizarlo, o sea, lo metes aquí y ya le puedes poner lo que es el corazoncito. Y pues así los podemos utilizar, miren, aquí ustedes pueden checar, se ven bien bonitos chicas. Y también me gusta que estos, este color, pues lo podemos combinar con cualquier prenda o cualquier look elegante que quieras estar utilizando. Entonces, esto fue lo primerito que nos salió. Bueno, también estuvimos, miren, estuve pidiendo, me estuve pidiendo este vestidito chicos en color rojito, está bien bonito. De hecho, por aquí yo les estuve subiendo un video de estos vestidos y por ahí me estuvieron preguntando que dónde los podían encontrar, dónde los podían adquirir. Pues ya saben que los encuentran en la plataforma de Temos y ya abajito les dejo lo que es el enlace para que vayan a ver todos los productos que pueden encontrar. Miren, este vestidito está bien bonito, me encantó muchísimo chicas, se ve súper padre. Ahorita me los voy a estar poniendo para que ustedes los vean. Viene así, trae esta abertura en lo que es la entrepierna y también viene con este detallito de vuelo chicas. Miren, se ve bien bonito, bien bonito, la verdad me encantó. Es un vestido entalladito. Por aquí les voy a estar dejando lo que es la imagen del producto para que ustedes vean más o menos cómo se ve o cómo se ve en la imagen. Y también les voy a estar mostrando cómo me queda a mí chicas para que ustedes vean cómo se ve. Me gusta chicas que las perlitas no vienen pegadas, sino vienen engrapadas. Eso está súper bien porque pues nos garantiza que nos van a durar por más tiempo nuestra prenda o que no se le van a caer. También me gusta chicas que este vestidito, miren, es de una tela muy bonita. Es una tela que no se pasa, no necesitas traer fondos porque la verdad es que no se pasa absolutamente nada de la tela. Miren chicas, ustedes aquí pueden ver, está bien, bien bonita la tela, está fresquecita. Así que pues miren, este vestido me encantó muchísimo, me encantó. También nos estuvieron mandando, a ver aquí, ¿qué es lo que tenemos chicas? Ah, nos estuvieron enviando chicas otro vestidito. Pues nos estuvieron enviando otro vestidito bien bonito chicas, de verdad bien femenino. Es un vestidito en color rosita, miren cómo se ve, está precioso chicas, miren este vestido. Aquí tenemos este cuello redondo, viene con las manguitas de esta manera chicas, así como que un poquito con pinzitas acá, con resortito en esta partecita. La manguita queda un poquito abultadita y es un vestido plisado chicas, miren cómo ustedes pueden ver, está bien bonito. Ahorita les pongo la imagen y también les voy a mostrar cómo me queda este vestidito, me encantó chicas. Me queda bajito de la rodilla, está súper bien, pero lo que más me gustó de este vestidito es que trae este cinturón chicas, porque este cinturón le da un toque muy muy bonito a lo que es nuestra silueta, hace que se forme más nuestra cintura, así que pues me encantó muchísimo. Y el cinturón chicas también se ve de muy pero muy buena calidad, miren, aquí se los voy a estar acercando, está bien bonito chicas, me encantó muchísimo. Y pues vamos a checar ahorita a ver cómo nos queda chicas, porque la verdad es que no me lo he añadido, así que vamos a ver qué tal nos queda, está bien bonito de abajo. Este sí está un poquito, un poquito este ralito, aquí sí hay que utilizar, yo siento que aquí sí tenemos que utilizar un fondito para que no se traspase, pero miren, aquí ustedes pueden ver, está bien bonita. Es 100% poliéster chicas y lo pedí en talla S, así que ahorita vamos a checar a ver qué tal nos queda este vestidito. Y por supuesto chicas que no podía faltar la ropita para mi bebé, como ustedes saben yo tengo una pequeñita, y por supuesto que también tenía que pedir algo para ella de la plataforma de demos y miren lo que les estuve pidiendo. Les estuve pidiendo este conjuntito de blusita chicas, miren esta blusita tipo cola de pato, se ve súper bonita la tela, me encantó chicas, de verdad me encantó. Está suavecita, está bien bonita chicas, de verdad bien bonita, me encantó el detalle de las manguitas. También lo que me gustó que trae estos, estos para meter lo que es la cintita chicas y no se le ande colgando. De hecho aquí va la cintita, solamente que este, pues no se la había puesto yo chicas, pero la verdad es que sí se ve bien bonito este conjunto, me encantó. Ahorita les muestro cómo se ve y pues bueno miren así se ve con la cintita, las manguitas largas, miren de acá está, de la parte de atrás les digo es tipo cola de pato, de aquí está más cortita y viene con su malloncito chicas, miren este malloncito, solamente que a mi bebé yo siento que el malloncito sí le va a quedar grandecito, pero es porque yo se lo pedí chicas una talla más grande, mi bebé tiene 4 años pero yo le pido talla de 5 a 6 porque pues la verdad es que siento que va creciendo muy rápido y me deja la ropa rápidamente así que se lo pedí un poquito más larguito pero este sí siento que está, está un poco más largo de lo que yo me imaginaba chicas pero bueno está bien porque pues al final lo va a estar utilizando por más tiempo y miren está súper súper bonito este conjuntito, me encantó muchísimo chicas. También estuvimos pidiéndole unas botitas, miren le pedí unas botitas, están hermosas chicas, miren estas botitas que preciosas se ven, me encanta este detalle de la bolsita, me encanta el detalle de aquí del cierre que trae como un candadito de verdad chicas se ven muy bonitas, el acabado se ve precioso chicas, me encantó muchísimo, está muy detallado, algo que me gusta también que miren la suela se dobla, no es una suela dura, es como gomita la suela y eso está bien porque es una suela antiderrapante para los pequeñitos y no se van a andar resbalando, me gusta también, miren la calidad de las agujetas, vean me encantaron las agujetas, también se ven bien bonitas chicas, me encantó, yo se la estuve pidiendo en el número 28, que venía siendo aquí en México el 17 y medio, peor que pues mi bebé pues se le compró también los zapatitos un poquito más grande, para acá viene con este cierre para que se las puedan meter fácilmente y no estemos desatando las agujitas cada rato, entonces me encantaron muchísimo, miren vean chicas, vean están súper bonitas, bien bien bonitas las botitas y a mi bebé le encantaron, ni se diga miren, así están las botitas, así está de este lado, se ven hermosas, preciosas, ay no chicas me encantaron las botas de verdad, se ven muy bonitas y de muy pero muy buena calidad, se las recomiendo, chicas unos paquetitos de calcetitas, miren de este color, ya saben que uno de mis colores favoritos pues es el color rosa palo o palo de rosa, se ve muy bonito, a mi me encantó chicas, miren vienen con el mismo color, pero traen diferente dibujito, pero la verdad es que casi se ven lo mismo chicas, no, yo no siento que se vea tanto la diferencia, miren ya si te pones así como que detalladamente, ya ves que la figura es diferente, pero este como traen casi los mismos colores pues parece que es el mismo par de calcetas, miren este viene, este se ve casi similar a este que traen los mismos colores, este trae los mismos colores, y este chicas miren viene así, así son, son cinco pares de calcetitas chicas, del mismo color, miren, me hubiera gustado de hecho es que hay varios, varios como que conjuntitos de calcetas, pero hay algunos que son de diferentes colores, hubiera pedido ese para que se notara como que la diferencia, pero bueno miren están así, la verdad me gustó, son suavecitas, son delgaditas también es lo que me gusta, miren aquí ustedes pueden ver son delgaditas las calcetitas y eso hace pues que nuestro zapato pues nos quede bien o se quede tan apretadito y todo eso, miren están bien bonitas estas calcetitas, y pues bueno chicas que más por aquí nos estuvieron enviando, también me estuvieron enviando chicas, a este chicas no es un, no es ropa, pero este se los voy a mostrar también, porque al final ellos lo tomaron como una prenda como tal, es un cubre colchón para cama matrimonial, y lo pedí en color dulcecito, miren, está bien bonito, por si estás interesado o andas buscando un cubre colchón para tu recámara, pues miren este está súper bien, me gusta la tela, es de esa tela, este como aterciopelada de este lado, es una tela que no se despinta chicas, de la parte de acá trae este, para que no, es un colchón impermeable, o sea no se le pasa el agua chicas, así que por si tienes bebés pequeñitos, y a veces se llegan a hacer pipí en la cama, este cubre colchón la verdad está muy bien, de la parte de abajo por lógica viene con su respectivo resorte, para poder agarrarse bien en lo que es el colchón, y así pues no, hace que no se mueva nuestro cubre colchón chicas, está muy bonito, me encantó el color, tienen en diferentes colores, blanco, gris, beige, si no me equivoco, el color que tú quieras, yo lo quería en blanco, pero la verdad es que no había en ese momento disponible, porque se agotan como que muy rápido, y pues bueno me traje el gris, que también es un color neutro, y aparte pues el gris como que no se nota mucho, está alguna machita, o si está un poquito sucio no se nota, y pues así de esa manera puedes tener una buena presentación en lo que es nuestra recámara. Y también estuvimos pidiendo esta sudadera en color rojito, chicas, viene este detallito del corazón, la verdad se ve muy bonita la pedía en talla chica, siento que el color rojito me queda muy bien, y aparte que es uno de los colores que está en tendencia, su manguita viene así chicas, el puño es con la misma tela de la sudadera, viene en cuello redondito, me encantó este estampadito que se ve súper coqueto, y en la parte de abajo, miren, viene también así, para que ustedes lo chequen, de adentro viene de esta manera, así es, miren, es de esa tela súper suavecita, y bien calientita, me encantó muchísimo chicas, de verdad, y también lo que me gusta es que las prendas, la mayoría de las prendas las puedes encontrar en diferentes colores, por ejemplo, este me parece que estaba en azul, estaba en rosa, estaba en beige, y estaba en color negro, si no me equivoco, entonces están bien bonitos, así tú puedes elegir el color que a ti más te guste, chicas, y pues bueno, así, aquí les muestro para que ustedes puedan ver la calidad, y también cómo nos queda. Y pues bueno, mis amores, ahorita les voy a subir una segunda parte, este de lo que es lo que estuvimos, nos estuvieron enviando, porque todavía tengo varias bolsitas por acá, chicas, que les quiero mostrar también, tengo también algunos zapatos, tengo aquí otras cositas, pero ahorita se los subo en el siguiente video, chicas, para que no hagamos tan largo los videos de este tipo de contenido, porque yo sé que a ustedes les gusta otro contenido, pero también les comparto esto, porque muchos de ustedes me preguntan dónde pueden adquirir los productos, o la ropa que a veces yo les comparto, la mayoría tú lo puedes encontrar en esta plataforma, así que en la caquita de descripción te estoy dejando lo que es el link a la plataforma de Temos, también te dejo lo que es nuestro código de descuento, si te gusta el contenido y eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por estar aquí conmigo, besos y muchas bendiciones para todas ustedes. Bye.